bueno entonces regresamos y ahorita viene la chapulina con todos los poderes vamos a ver si es que si es que si sabe agarre más atarraya más atarraya o no así la sacó vamos a ver vamos a ver si lo mata vaya pérez se vea si hay piedra y cubriado porque cubriado ahí es y venga no tiene miedo y dale la para abajo para abajo vamos a ver pero bien ahí está hay de esos tenía tiempo de no ver vaya sáquelo para afuera y el bolsón hombre tráiganse el hombre el qué vaya vamos a vaya mire agarró ya veis y ya también ya agarró el de ella ya ve no le digo pues de que hay pescado que más y ahí puede tirar otro tiro en ramán citó suavemente besame esto ella puede puede tirar en estos claritos miriam que la pasa de vitamina leonel por eso de uno en uno Chacalín No traigo nada No, hoy no Vuelva a reempujarle Ahí ve Ahí ve Ahí ve Ahí en la orilla hay chacalines Sí, ahorita ya bajaron Ah, aquel que dijo usted Nelson Que venía allá bajando Que venía allá arriba Que venía llegando Que venía llegando Que venía a acueviar Que venía a acueviar Venga Esa piedra Vean si tiene cueva Si tiene cueva pues Todavía la daña el pescado Olita Ella va a ir a venderlo Tiene cueva Sáquelo, sáquelo Ya ha ido a venderlo Sí va, ya ha vendido ¿Qué es lo que ha negociado? Ah, este Comida ya no trabaja Comida Y este Camarita de los También Comida de los De este lado También Las barbas Pensé yo que traía Pero no va Vaya, mire Después Vamos a hacer Un pequeño receso Después Y vamos a ir allá Más abajo Allá ve Allá hay unas piedras Bien bonitas Bueno Continúele Arrempújale Arremángale Ah Pero te vas a gastar Allá arriba Se han quedado Ya ven Como hay pescado No, afuera no Ya me mojé No me queríamos bañar Allí? No Nada Nada ¿Eso negro o qué? Otro Basura Basura Vaya ¿Y Claudia? ¿Va a tirar? No 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 Hombre Si eso es fácil Si eso es fácil Solo reempújale Remángale Ah Mira Si Mira Si eso Mira la chapulina Pólo agarra un puñito A un lado Y Chasla Este bicho Ve como la lleva Este bicho Sombrero Le va a poner Vámanle Vámanle Casi afuera Ah Que aquí le copió El tiro De Leonel Aquí donde tiene El nacimiento Está atrevada Está atrevada Viene picando Viene algo Pero un zancuro Aquí en el cuello No viene algo Un gran palo Vaya Eso sacudanselo Sáquenle esos palos Hay que descenderla Larga Descenderla toda Para que te salga A pescar con el suelo ¿Qué le gusta pescar? Despacito Muy despacito Para un lado Ah Allí la quería tirar Yo pensaba Que era allá Recto No No Para arriba Dice Willy Viene pando Ajá Que ahora mira todo azul Ajá A ustedes seguro Que le van a caer Si lo tiran La carga viene derecha Si Pero no quiere tirar No quiere tirar La Claudia Ella viene derecha Con la No tiene que tirar La mano derecha También Acá la viene Con izquierda Es que hay mucho Agarra para atrás Hombre Ahí está Ahí está Ahí está No quiere salir 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 Los dos más suertudos Ahorita Leónel Y Daisy Uy La Por el amor De Dios Me va a dejar ir El chocalín Jejeje 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 Vamos con el Tacayín Naranjal Naranjal Mira Este Vamos más para abajo Sí vamos Más para abajo Pero vamos Vamos Y que allá Allí sí hay Bastante Chocalín No deja Plateada Vaya Démosle Démosle Repúgele Arrampul Ahí en el remance Vámonos Vamos Encima Miren Aquí Aquí Viera tirado Ve Aquí Viera tirado Un tiro Mira hasta donde Llegó la acorrentada Mira hasta allá Debo caer Nailos Trabado Ve Creo que No ha crecido Fuerte Fuerte Mire Esos Nailos Ve No Y como Están Nailos Ahí El que Vamos A ver Pobrecito Con el plomo Lo mató Se llamaba Naila Bien 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 Si se puede Puede A ver Bueno Lo bonito Es que aquí Traemos un Refriheri Vaya Vénganse Para acá Un cafecito Y pote Después Continuamos Ahorita Estamos comenzando La tarde Larga No Esa Atarrayita Está Bien Está bien Adecuada Para pescar Aquella Atarrayita Ahí Hoy Se lució Vamos a ver A Nelson Ahí Primero William Vamos 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 a ver Ahí Si Si Trabaja Naila Bueno miren Bueno entonces Así vamos a Así vamos a dejar este otro video Aquí y este vamos a continuar Porque aquí para abajo es donde vemos De que hay testado Así es que con estas imágenes De este refrigerio en este lugar Vamos a terminar Y nos vemos en el próximo